¿Qué ha preparado? ¿Decía tema en inglés la primera vez en esta ocasión? ¿En inglés también? No, esta vez en castellano, de Héroes se llama. ¿En castellano? De María Tarey. Un tema que nació en inglés, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Allí el jurado me dice que estoy en lo correcto. Bueno, vamos arriba del escenario entonces, Candela Muñoz y este tema, nacido en inglés, conocido en inglés, pero también sus versiones en castellano. Hoy una de ellas, Candela Muñoz. No me gusta lo que des, así la vida es. Cuando naces, ya te expones al dolor, y de a poco y con valor logras crecer. No se enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. En cada página el amor, nos convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso lo es todo. No decaigas, que vivir es aprender, y no hay nada que temer si crees en ti. Y como vibra el corazón, nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. En cada página el amor, nos convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Sol Dios, sabe dónde y cuándo, la vida nos irá, lo has hecho bien. Solo, con un sueño solo, sabrás cómo vencer. Y como un libro al corazón, nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. En cada página el amor, nos convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Muchas gracias. Candela Muñoz, arriba del escenario, prácticamente cerrando.